Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar En tiempos revueltos, descubrir sin tenerlo así lo frágil que es vivir Decidiendo a cada paso por venir, de futuro incierto No es sencillo avanzar olvidando lo vivido Cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Para empezar Decidí avanzar en el camino sin dejar Que el pasado ni el destino puedan destruir una vida honesta Revolver alegrías y lamentos sin entender Es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas No es sencillo avanzar olvidando lo vivido Cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Para empezar Para empezar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Para empezar Para empezar Para empezar Le canto al mar por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo el que venció su desaliento